A Rocío, a Rosana Fernández, para la sección gustada de Alfombra Roja, como todos los martes, por supuesto. Rocío, Rosana, como siempre no traen ningún tema preparado, entonces yo tengo que sacar algún tema de la manga, como siempre. A ver, les pregunto, ¿es bueno para Puebla que regresen los Slim o no? No, después de una ausencia sexenal en todo el sexenio de Mario Marín, la Fundación Telmex no hizo programas con el gobierno del Estado, el Grupo Carso no invirtió nada en Puebla, el Centro Histórico, por ejemplo, que es uno de los grandes intereses de Slim, pues tampoco recibió recursos. Prácticamente los grandes empresarios nacionales se ausentaron de Puebla y la llegada de Carlos Slim Domí del domingo para inaugurar o para dar el banderazo de salida a la serie NASCAR 2010, pues es un mensaje de los empresarios, ¿no? Digo, no es gratuito que el hijo del hombre más rico de México, el presidente de la administración del Grupo Carso, venga, desayune con Moreno Valle y después se vayan a las carreras juntos, ¿o sí? Sí, en un desayuno que estaba programado para una hora y duró finalmente dos horas, que también interviene que los dos son personas jóvenes y que puede haber un mayor entendimiento también para alguna negociación. Los dos prácticamente creo que andan en los 42 años, de hecho, Slim Domit creo que era, o es, sigue siendo el soltero más codiciado de México, pero ya se va a casar, ayer nos aclararon, porque el sábado andaba ahí Slim Domit en el clásico, se trajo al loser este del Israel Jaitovich, el que conduce en los madrugados. La verdad es que los poblanos no están acostumbrados a este tipo de sociales, entonces, en el clásico fueron muy pocos, la verdad, los que reconocieron de entrada a Carlos Slim Domit. Pasó como un hijo de vecino. Literal, la gente se tardó mucho tiempo en reconocerlo, ya cuando empezó a circular, oye, ahí está el hijo de Slim, está el hijo de Slim, también, obvio, las primeras que fueron ahí a tratar de hacer casting para entrar a su mesa, fueron un chorro de chavitas poblanas ahí, que alzaron la mano, este, y creo que no las pelaron mucho. Este, yo te cambiaré el inicio de tu conversación, a que ya tenemos un gobernador que inspira confianza para que haya inversiones en Puebla. A los inversionistas nacionales, claro. Por supuesto, por supuesto, cosa que no pasó con el gobernador Marín. Sí, que yo ayer, este, bueno, incluso Enrique Dojere confirmaba ayer un poco la anécdota de la única vez que lo recibió Slim, a Mario Marín, allá en sus oficinas de Palmas, fue muy simpático porque la carpeta de proyectos ahí que le llevaron estaba toda desorganizada y todo eso, pero a lo mejor fue al final, cuando, este, bueno, pues gracias, y les llegaron, gracias por venir, no sé qué, y dice Valentín Meneses, una foto, una foto, ¿no?, una foto, y Slim se queda así como, una foto, hello, y Valentín saca una de sus clásicas grasajadas, ¿no? Es que es para que nos paguen los viáticos, si no, no nos paga. Y Slim, ábrale, chido. Y ya salió la foto más fingida. Sí, no, no, pues obviamente, ni siquiera abrazándose, ¿no?, literal, todos así, ¿no?, pues digo, a Slim que le pidas una foto, o sea, es como, no sé, o sea, fuera de lugar, ¿no? Y la prueba es que tan poca química hubo, que no decidió... Cero química. Cero química, ¿no? Cero química, ¿no? O sea, muy naco lo que hizo Valentín, ¿no? O sea, digo, ustedes que son expertas en imagen pública... Totalmente de acuerdo contigo. Imagínate, ¿no? No, no, no. Sin embargo, este, difiero un poco en que dices que no ha hecho ningún tipo de inversión en Puebla, o que no hizo en todos estos años... A ver, ¿qué hizo? Se lo hizo crecer. Si tú, no sé, hace algunos años hubieras visto la oficina de Telcel del corporativo y ves ahora la cantidad de empleos que se generaron en menos de 3, 4 años, es impresionante. No, espérame, pero es que esas son las dinámicas de negocios de las empresas telefónicas. O sea, cuando hablamos de inversiones, por ejemplo, te pongo un ejemplo, o sea, Fundación Telmex al año tiene un programa, por ejemplo, para regalarle bicicletas a los estudiantes en municipios muy pobres, tiene el programa de becas, tiene el programa de liberación de presos que cometieron un delito por primera vez y que es de una pequeña cuantía, tiene inversiones en infraestructura en escuelas, en computadoras, en creación de centros de cómputo. Por ejemplo, ellos, por ejemplo, han construido casi ya en todos los estados, excepto en Puebla, centros para que los niños de 3 o 4 años empiecen a familiarizarse con la tecnología digital, computadoras, internet, y los llevan de las primarias y todo eso, pobres, públicas, oficiales, los llevan y los niños se la pasan bomba. Y aquí en Puebla la verdad es que no ha habido nada de eso. Y además, por ejemplo, Slim ha invertido en varios centros históricos del país, especialmente sabemos en el DF, pero también en León ha invertido, ha invertido en Guadalajara, etcétera, etcétera. Y el centro histórico de Puebla fue de los centros históricos que se quedó sin ningún interés del grupo Carso. Y que pide a gritos, pide a gritos que haya inversiones, ¿no? Sí, porque lo que hace Slim es comprar 3, 4, 5, 6 inmuebles y obviamente después de arreglar el centro histórico, darle vida, meterle emociones, etcétera, etcétera, sus inversiones se van para arriba, ¿no? Digo, no es tonto el hombre, por algo es el hombre más rico del mundo. Sí, pues no, hombre. Y es buen mensaje, ¿no? Es una buena percepción. Otra parte del mensaje es que el que anda siempre en las carreras es el yerno Arturo Líaz Ayub, que es el encargado de la escudería Telmex y en esta ocasión no mandan a Arturo Líaz Ayub, mandan al hijo de Carlos Slim. Es un mensaje más directo, ¿no? Así es. Y el yerno también se dedica a algunos otros negocios, ¿no? Bueno, el yerno es el que maneja Fundación Telmex y es el encargado de la comunicación corporativa de todo el grupo Carso y de Telmex, ¿no? Él es un tipo muy carismático, este, Arturo Líaz Ayub, la verdad es un tipazo. Tu tocayo. Él está casado con la hija mayor que es Somaya, precisamente. Y Daniel Hash está casado también con otra de las hijas, ¿no? Ajá, exactamente. Es el responsable de Telcel. Así es. Bueno, gracias Alfombras Rojas. Gracias a ti. Espero que ya la próxima hora sí se traigan un tema. Y pregúntanos de lo que quieran. Pásanos la lista, por favor. Ah, entonces sí sabes.